Y como hoy la cosa va de cocinas, vamos a colocar un elemento imprescindible para esta estancia como es la campana extractora. Su instalación es muy sencilla. Partiremos de una salida de humos y una base de enchufe que ya tenemos. Teniendo en cuenta los ejes de referencia que nos indica el fabricante, marcamos los puntos de fijación en la pared y hacemos los agujeros. Atornillamos el enganche superior y colocamos los tirafondos que sujetará en la parte inferior de la campana. A continuación fijamos la pieza y añadimos el conector en el tubo corrugado sujetándolo con cinta de aluminio. Una vez que hayamos enchufado el aparato, unimos el tubo de salida de humos a la campana y colocamos el embellecedor de arriba. Retiramos el plástico protector, fijamos la tapa de abajo y por último ponemos las placas. Ahora solo nos queda comprobar que la instalación funciona correctamente. Esta campana funcional y decorativa nos permitirá cocinar lo que queramos con una buena ventilación, evitando que la casa se llene de humo.